Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Jueves 6 de junio, público, bienvenidos a su clínica de emisiones. Como siempre, feliz de poder recibirlos esta tarde en punto de las 5 y media y hasta las 7 y media de la noche. ¿Qué tal la energía del público que nos visita? Y aquí en la Jueves 6 de Televisión Azteca, a todo lo que da, ¿eh? Para ser jueves no está nada mal. Yo creo que porque como que ya presienten o ven que está acercando el viernes y pues a darle con todo, ¿no? En nuestra clínica de emociones. Mi madre dijo, hija, el matrimonio es para toda la vida. El hombre lo debemos de apoyar en las buenas y en las malas. ¿Y cuándo fueron las buenas, oye? Está conmigo. Me están criticando, me juzgan. ¿No? Sin saber el dolor que yo tengo. Ella es el amor de mi vida. ¿Y a poco el amor de tu vida le dices un útil, la golpeas? Es como te lo vuelvo a decir, no, tío. ¿La golpeaste embarazada? Porque me sacaba de mis casillas, no, tío. No voy a mantener al parásito de mi padre. Ese es el tema. Y es lo que Manuel dice, que su papá lleva ya 6 meses inhalando solventes a todas horas. Y que quiso ayudarlo, metiéndolo a un anexo. Pero resulta que cuando la mamá se enteró, porque manipuló por ahí la situación, pues simplemente insiste en defenderlo y mantenerlo en casa. Fue por él, sin importar el daño que les hace, no solamente a él mismo, que se está agrediendo físicamente, sino a toda la familia. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? Ya no soporto compartir el techo con mi padre. Ya estoy harto de su adicción. Él nunca va a cambiar. De mi madre aprendí que el matrimonio es para toda la vida. Y a mi Jesús jamás lo voy a abandonar. Mi madre y mis hermanos merecen respeto. El lugar de mi padre está en el anexo. Siempre he defendido a mi hermana, pero esto ya se salió de control. Ella no entiende que todo lo que hace mi sobrino es por su bien de ella. Mucho tiempo he mantenido a mi familia. Ahora es tiempo de cosechar lo que sembré. Manuel no me puede dar a elegir entre su padre y él. Mi hijo no me puede aceptar. Él vive del pasado y no me puede perdonar. Amo a mi madre, pero debe de entender que mi papá se volvió un estorbo. Bienvenido, Manuel. Te presento a Irma Juárez, abogada, y a Rafael López, psiquiatra. Pues mira, yo creo que decirle o llamarle estorbo a una persona, a un ser humano, más siendo alguien de tu familia o tu padre, alguien cercano, nunca va a ser correcto. Yo diría que sí, Manuel. Tienes mucha razón en muchas cosas que dices, pero no es un estorbo. Es una persona que necesita ayuda. Es una persona que sí está mal y es una persona que se tiene que ayudar por su propio bien y, por supuesto, por el bien de todos ustedes. Son tres en tu familia que viven en un mismo predio. Sí, exactamente. Es tu mamá, tu papá y mis dos hermanos. Ahí sí son cinco. Exactamente. Tu abuela, tu tía, su esposo y sus hijos. Las nietas, más bien, ¿no? Claro. O sea, es bastante gente. Esto quiere... Pero además ustedes, lo que dicen sobre todo tu tía, tu abuela, las señoras de la casa, las mujeres de la casa, es que todos vivían bien. O sea, a pesar de ser tanta gente, sí lograron una buena convivencia. Sí, exactamente. Hasta que comenzó tu papá a hacer de las suyas. ¿Qué pasó? Él tenía 25 años rehabilitado. Sí. Y de pronto, hace seis meses, recae. Recae. Por lo mismo de la muerte de mi abuela, de mi abuela paterna. Ajá. Mi papá cayó con la adicción. Yo le dije a mi padre, yo hablé como hijo. Sí, sí. Yo le dije, hija, padre, ¿por qué te estás drogando otra vez? No, ¿qué ibas a cambiar? ¿Cómo te hice cuenta? ¿Lo viste? Yo lo vi. Él es un cualquiera, o sea, él le vale, pues es un señor ya adicto a la droga. Cuando él empezó a drogarse, yo hablé con mi mamá. Yo le dije, mamá, mira cómo está de drogado. ¿Así lo va a aguantar? Yo no lo aguanté, Rocío. Yo empecé a ver esos actos. Dije, no, ya me tiene cansado este hombre. O sea, lo hacía en frente de cualquier persona. Cualquier persona, él le valía, era un vicioso. Ya era una persona que se caía en las drogas. Él le valía, ya era un alcohólico de calle. Qué delicado, porque lo hace en el patio común que tienen todos los que viven en ese predio. Ahora, no debemos de dejar pasar algo sumamente importante. Todos como seres humanos somos importantes, pero cuando hay menores de edad, hay que prender las torretas y en verdad empezar a hacer lo posible y hasta lo imposible, ¿no, Irma? Sí, efectivamente, cuando hay una adicción, aparte señalaste que no solamente afecta a toda la familia que vive en el predio, nos afecta a todos como sociedad. Por eso hay unos lineamientos que se llaman lineamientos para internamientos no voluntarios para el tratamiento de las adicciones. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el propio Estado, al darse cuenta que cuando una persona es adicta, se vuelve, pues al final de cuentas un peligro para todos, porque las personas que consumen drogas pues no tienen conciencia de sí mismos y son capaces de muchas cosas, no solo contra su familia, contra la sociedad, emiten estos lineamientos en los cuales, por ejemplo, por eso supongo que Manuel lo pudo meter a un tratamiento de esa naturaleza, porque le permiten a los hijos, siempre y cuando sean mayores de edad, internarlos, aun cuando el propio consumidor no esté de acuerdo. ¿Por qué? Pues justo porque pierde ese sentido de sociedad. Imagínate, si eso va hacia la sociedad, ¿qué puede pasar cuando hay menores que deben ser protegidos? Y si él en algún momento pierde la conciencia de sí, lo que sería capaz de hacer. Entonces, sí es importante que se trate a esa persona, porque sí se puede pedir inclusive la salida del domicilio cuando hay menores, porque están en un riesgo constante o le imponen la medida de decir, ok, va a ser una medida provisional, vas a tener que salir del domicilio hasta que te rehabilites y se acredite que tú estás tratando de salir de las drogas, porque hay menores a los cuales no se les puede pedir la salida. Son protegidos por encima. Pero eso que acabas de decir, híjole, a mí me llama mucho la atención, de verdad que hasta se me enchinó la piel, porque, Rafa, imagínate tú, vulnerables son todos, somos todos quienes estemos inclusive conviviendo con este tipo de personas, porque no son personas que estén bajo, o sea, en su sano juicio, ¿no? Están bajo la influencia de una sustancia que dependiendo la que sea, pues es más agresiva que otra. Ahora, algo que yo de verdad dije, santo Dios, qué manera de retroceder ante algo que prácticamente ya habías logrado. Veinticinco años, Rafa, veinticinco años que ya no consumía y de pronto un evento que no, vaya, es un duelo, es algo muy fuerte, te vuelve a llevar a donde habías estado pero bastante mal, hundido, ¿no? Yo creo que ahí es cuando deberíamos de pensar o las personas que tienen este tipo de adicciones los invito a pensar en, o sea, ¿de veras este es el honor que quiero hacer o darle a mi madre o a quien haya perdido? Sí, hay un factor aquí muy importante que tenemos que entender y es que socialmente todavía estamos muy lejos de lo que idealmente debería de pasar. Particularmente en México, en general en Latinoamérica, en muchos puntos del mundo, tenemos problemas genéticos para enfrentar los duelos, para no caer en adicciones. Hay mucho, mucho de evidencia científica que nos dice que el alcoholismo, el consumo de otras sustancias tienen un factor genético muy importante. Claro, también el entorno importa, pero hay un factor genético muy importante que hay que atender. Aquí, ¿qué estamos viendo? Que una persona que logró estar libre del consumo 25 años no fue igual de capaz que otras de pasar un duelo y entonces eso hace que recaiga. Probablemente, pues, haya de fondo un trastorno depresivo, ansioso y sí es muy importante que podamos ver también la manera de atender a esa persona que está pasando por esa circunstancia. Pero sin duda alguna, hoy por hoy, el pensar en cuidar a los menores de edad es lo más importante antes que cualquier otra situación. Es complicado, es una situación que no es ideal. Claro, ahora, tienes seis meses que se empezó a drogar de nuevo. Exactamente. Por lo mismo de que me dijo que por su madre, pues, yo le dije a mi padre, ¿pero por qué te estás drogando? O sea, padre, en un momento todos tenemos que fallecer. No todos somos eternos. Yo le dije, y es que me dice, no te metas en mi vida. Si tú eres un chamaco, tú no te metas. ¿Cómo quieres que no me metas si estás dando malos ejemplos a mis hermanos? Mira cómo te están viendo. O sea, ¿tú piensas que eso es normal para mis hermanos que te vean? Tú eres un padre. Recuérdalo, siempre serás un padre hasta que te mueras. Lamentablemente, eres mi padre. Y yo te lo digo a ti. Tú eres mi padre, recuérdalo. Aunque me duela, tú sigas siendo mi padre. Pero lamentablemente, ¿por qué? Yo he vivido una vida mala. La verdad, yo no lo soporto. ¿Qué te ha hecho? Desde muy pequeños, desde que yo tenía seis años, a mí me trataba mal. No me quería. ¿Pero por qué? Por lo mismo, de sus drogas, se perdía. Tú eres el mayor de tus tres hermanos. Exactamente. Tus otros dos hermanos sé que tienen 18 y 16, están estudiando. Tú no estudiaste más que hasta la prepa, pero tienes tu propio negocio. Claro, de bicicletas. Y además, tú haces posible que tus hermanos puedan seguir estudiando. Exactamente, con el dinero que yo gano en bicicletas. ¿Te vas a sentirte muy orgulloso? No, claro. Yo le demuestro a mi papá que yo puedo mejor que él. Yo le demuestro y mis hermanos, yo se los he comprobado con mis hermanos. Oye, ¿a qué se dedica tu papá? Mi papá es albañil, pero no es albañil, es un cualquiera. No, ¿usted piensa que un albañil es aquel que trabaja todos los días y no trae dinero a la casa? No. ¿No? O sea, no es albañil. ¿Es verdad que aporta 50 pesos para la manutención de la casa a tu mamá? Sí, exactamente. ¿Tú cuánto das? No, yo doy 2 mil pesos y eso gano bien. ¿Y cada cuándo da los 50 pesos? No, ¿diarios? No, ¿no diarios? No, diarios no, cada semana, cada que se acuerda de mi mamá. ¿Usted piensa que eso es correcto? Yo le dejo a mi mamá, tome, ma, usted sabe que tiene el apoyo de mí. O sea, tú le dejas el dinero a tu mamá y además le haces la despensa. Exactamente. No nada más para ti, para todos, incluyendo a tu papá. Exactamente. Ahora, ¿tu mamá qué se dedica? Mi madre hace comida rápida, hace gelatina. O sea, todos trabajan, todos aportan ahí, menos tu papá. Menos él. Fíjate nada más cómo de veras tenemos que estar todos atentos a esas diocidencias y oportunidades que tenemos en la vida. Porque resulta, pero ¿por qué no les cuentas y les compartes, Manuel, cómo nació este taller de bicicletas que tienes? Ah, pues mire, yo desde que tenía 16 años me gusta mucho el ciclismo. Ok. ¿Le pegas al ciclismo? Ah, no, claro. De hecho, mi sueño siempre ha sido ser ciclista profesional. Ok. Sí, siempre ha sido mi sueño. Pues realízalo. Si yo tengo, claro, si yo tengo la oportunidad lo haría. Claro. Lo haría perfectamente. Yo, yo salgo con mi bicicleta no muy cara. Ok. Yo no tengo mucho presupuesto para una bicicleta. Es que son carísimas. fibra de carbono, titanio. Sí, anteriormente, cuando yo abrí mi taller, con mucho esfuerzo, la verdad, no me costó, bueno, me costó mucho. ¿Cuántos años tenías? No, pues tenía 18 años. Pero, pero ya llevas un rato. No, o sea, no empecé como tal mi taller, ya sí, ya he hecho. Pero empezaste con ese negocio. Claro. O sea, te surgió la idea de decir, a ver, yo me gusta el ciclismo, conozco de bicicletas, pues entonces de repararlas voy a ofrecer mis servicios. Claro. Sí, poco a poco, ya después de tres años, ya empecé a juntar para alquilar un local. Pero, ¿sabes qué, Manuel? Yo creo que debes sentirte súper orgulloso. Ahorita nos sigues contando cómo te fuiste desarrollando y fue creciendo el negocio. Eres un ejemplo para muchos chavos. Sí. Y yo sí, de verdad, quiero que le demos un aplauso a Manuel, público, porque en lugar, en lugar, de verdad, de sentarse y lamentarse, drogarse, frustrarse y decir, ay, Dios mío, pues ya no tengo oportunidad. No, al contrario, o sea, no solamente está haciendo las cosas correctamente, sino además apoyando a sus hermanos. Sí, claro. También mi objetivo fue ese, apoyar a mis hermanos, porque yo sabía que con mi papá no iba a funcionar nada. O sea, yo decía, no, pues es que, aparte de que yo pensé en mi trabajo, yo pensé en mis hermanos, yo pensé en mi madre, mi padre no iba a poder hacer nada. Imagínese si yo no hubiera conseguido mi trabajo, cómo hubiéramos pasado la vida. No, ¿de qué comerían, Manuel? Porque lo que aportas es significativo. ¿Cuánto tiempo te tardó desde que iniciaste tu negocio hasta ya tener tu taller, tu local? Tres años. Tres años. Sí, porque yo cuando empecé a arreglar nada más así, iba a otros talleres, así de chalán, y empecé a aprender, a aprender, empecé a juntar dinero. Cuando ya junté como entre ocho mil pesos, aquí en mi propio local. Ok. Y de ahí empezó a comprar, a comprar, a comprar piezas de bicicletas. Y te va súper bien. No, claro, el negocio de la bicicleta siempre ha sido bueno, más por mi calle, porque allá por donde yo vivo, que vivo en Chimalhuacán, hay muchos ciclistas. ¿Sabes cuál es la clave? La clave principalmente es saberle mucho, obviamente. Mira, yo creo que cuando uno ama lo que hace, le das al clavo, como digo yo, le das al tino, es nada más ponerte a pensar, a ver, todos nacemos con un talento diferente. Y es en verdad, la vida es individual y como seres humanos tenemos un talento único que es irrepetible para otras personas o puede ser repetido, pero pues no va a ser el mismo que el nuestro, ¿no? Le das al clavo, te apasiona lo que haces, encima puedes vivir de lo que haces, éxito seguro. Sí, ¿o no? Sí, la verdad que sí, muchos me han felicitado por mi trabajo. Triste que no haya pasado con tu papá. Mi papá nunca entiende. Porque además nació con benditas manos, es albañil, sabe cómo hacerlo, pero le gana el vicio, le ganan otras cosas. ¿Quién crees tú que esté cometiendo el error de facilitarle a tu papá todo? Mi madre. Todos, hasta tú. Mientras existan personas, creo yo, Rafa, que nos resuelvan la vida, no que nos ayuden, porque ayudar se vale y yo creo que es hasta una obligación ciudadana o humana, ¿no? Pero ya de eso de que, este, pues, un mes te resuelvo y el otro mes también y paso un año y te sigo resolviendo, espérame tantito. Sí, toda relación tiene que ser recíproca y eso es muy importante, ¿no? E incluso cuando le vamos a ayudar a alguien que tiene una enfermedad porque el alcoholismo, el consumo de drogas es una enfermedad, pues decimos, oye, mira, yo te voy a aportar esto y a ti te toca hacer esta parte. Tomarte los medicamentos, ir a consulta, hacer ejercicio, hacer tu esfuerzo, lo que toque. Pero sí es importante que haya este acuerdo. Sin embargo, lo que comento muy frecuentemente con las familias es tener una comunicación donde digan hasta dónde están dispuestos a poner límites, hasta dónde están dispuestos a aportar y al menos lo que me ha pasado es que muchos dicen, mira, nunca lo voy a desproteger, mínimo voy a dar esto. Ok, pero no más. Claro. Pero si te ofrece este apoyo, esta energía y responde de manera adecuada, bueno, pues siempre es bueno tratar de ayudarle a la otra persona a estar bien. Ahora, de nuevo, lamentablemente no solemos tener las condiciones para que a través de una consulta psiquiátrica, los medicamentos adecuados, los estudios adecuados, la terapia, le podamos ayudar más fácil a alguien que, insisto, pues sí demostró más de 20 años que lo podía hacer. Entonces, pues creo que vale la pena también encontrar la manera en cómo sí apoyar. Ahora, también tenemos que encontrar la manera, ¿sabes de qué, Rafa? De convencer a Teresa que tiene que apoyar haciendo lo correcto y no sacando al marido del anexo para que siga haciendo de las suyas, porque por Dios, ¿no? A ver, adelante, Teresa, mamá de Manuel, esposa de Jesús, madre de tres. Bueno, todos los plus para Teresa, viven en el predio de su abuela. O sea, ni siquiera eso puede hacer Jesús. Adelante. De mi madre aprendí que el matrimonio es para toda la vida y a mi Jesús jamás lo abandonaré. Manuel no me puede dar a elegir entre su padre y... porque somos una familia y debemos de estar unidos. Con amor y comprensión, él va a cambiar y si lo meten a un anexo me lo van a matar. Gracias por estar aquí. Gracias. A ver, Tere, ¿cómo está eso de que en un anexo te lo van a matar? Sí, Rocío. ¿Y su adicción no lo mata? Es muerte lenta. En algunas ocasiones es letal, hacía un fregadazo y se acabó. Hasta dicen, se fue de un pasón. ¿No han escuchado eso? ¿Es por eso? Sí, Rocío, pero él va a cambiar. Ah, no me digas. Se cambió en 25 años. No cambió. Le tengo fe. ¿Cuántos años tienes casada con él? 27. ¿27 años también que ha sufrido bullying? Malos tratos, humillaciones, golpes. No te vergüences, mujer. Es para que levantes la cara. Dime algo. ¿Te mereces ser tratada de esa forma? No. ¿Entonces? No, pero ¿yo qué hago, Rocío? ¿Mucho? Mi madre me enseñó a eso. Mi madre dijo, hija, el matrimonio es para toda la vida. Sí, sí, es para toda la vida, pero adivina qué, el respeto tiene también mucho que ver, ¿ok? Y cuando tú te casas, te comprometes a tener una sociedad con alguien que te va a respetar, va a, o sea, de la mano contigo, o sea, codo con codo, hacer lo mismo. Si no te están cumpliendo con lo que tú estás haciendo, si no están haciendo, no están siendo recíprocos, pues, ¿qué estás haciendo ahí, mujer? Yo no le digo que lo dejes ahorita y mucho menos de la noche a la mañana, así ya, vete, desaparécete de la vida porque ahora es cuando más te necesita, pero cuando menos, ten consideración. Si Manuel lo dejó en el anexo, ¿por qué fuiste tú a sacarlo? Fíjate, Manuel no tiene la mejor referencia de su padre, sin embargo, yo sí te voy a decir algo, yo creo que sí trae tu gen muy clavado porque quiere su bien, o sea, no es que, no es una persona agradable, no es un modelo a seguir para él, pero no lo metió al anexo para dañarlo, sino para que lo salven. Pero Rocío, lo golpearon, estaba muy golpeado, yo no quiero ser una carga para mí. No. No quiero yo. No eres carga para mí. Yo quiero que tú no seas, yo no seas tu carga, yo quiero que tú seas bueno como tus hermanos. Rocío, yo me rompí el lomo, me iba a trabajar. Sigues trabajando. Una vez, te voy a platicar cuando yo lo dejé, porque me harté, me dio una tranquiza, yo embarazada. ¿Quién te dio una tranquiza? Jesús, yo embarazada de ocho, ocho meses, cayó un aguacerazo, Rocío, pero horrible. Abrió la puerta de mi casa, yo no pude limpiar todo, nada. Se me complicó, dejó un charquito, se me echó a perder unos pequeños muebles. Cuando llegó, no me dejó ni hablar, me agarró a trancazos. Yo dije, Dios mío, no, ya no quiero esta vida. ¿Y entonces para qué lo aceptaste? Hijo, ¿por qué? Entiéndeme, yo lo metí a la dejo. Yo me siento sola. ¿Tú crees que con esta discapacidad alguien iba a ver conmigo? A mí me duele a ver. A mí me duele. A mí me duele. Tere, por favor, por favor, para. Fíjate nada más qué importante, Rafa, es todo aquello que desde pequeños aprendemos. Nadie te va a querer, nadie te va a aceptar, porque resulta que cuando Tere tenía tres años de edad, le dio poliomielitis y aparentemente le dijeron que por una mala vacuna, o sea, porque le pusieron mala vacuna, le afectó el brazo. Yo no sé, clínicamente, no soy médico, yo no sé si esto sea posible o no, pero yo supongo que ya el virus estaba atacando cuando esto ocurrió y que la vacuna o la intervención de los médicos actuó a tiempo y afortunadamente, sin minimizar la situación, frenó en un brazo. O sea, no está discapacitada como tal, no es una persona tonta, no es una persona que no piense, o sea, se vale por ella misma, trabaja, pero ¿por qué los padres hacen esto? Ay, bueno, son muchas cosas que comentar. La primera y muy importante es el tema de las vacunas. Afortunadamente, cada vez vemos menos casos del daño que puede hacer la poliomielitis, antes de ser algo mucho más frecuente y gracias a desarrollos de vacunas que se hicieron en México, en el mundo, se ha logrado disminuir mucho la cantidad de casos donde pasan este tipo de cosas. Lo primero. Lo segundo, y lo comentaste muy claramente, Rocío, y yo quiero resaltarlo, la responsabilidad de los padres es criar a individuos que sean capaces de tomar sus propias decisiones y esta idea de es que tú tienes que hacer esto y te tienes que aguantar y no importa lo que te hagan, lo único que pasa es que se fomenta esta violencia, este machismo en el que estamos inmersos. Hay que saber que toda relación de pareja, con hijos, con quien sea, tiene límites y comunicación. Y señora Teresa, yo creo que aquí ha faltado de ambas partes, pero particularmente el tema de los límites, que es muy importante. Claro. Entre la familia hay que tomar decisiones de qué se puede hacer. Y lo último que comentar, ninguna persona es más valiosa o menos valiosa que otra. Tenga alguna lesión de infancia o no, una discapacidad, un color de piel, situación económica, lo que sea. Todos merecemos siempre el derecho de ser tratados con dignidad. Y lamentablemente, ahí sí estamos escuchando que pasó muchos años donde eso no se cumplió y ahí hay que actuar, ahí hay que hacer algo. Ahora, yo sí quiero levantar mi mano y mi voz bien alto porque si acaso nos encontráramos con una persona que requiera de nuestra asistencia, que tenga algún tipo de discapacidad o que no sea apto o hábil para cierta función, Irma, es nuestra responsabilidad ciudadana y humana, por supuesto, de asistirlo, no de golpearlo, no de caer, o sea, no de estarlo humillando o bajando. Por Dios santo, me parece una violencia excesiva y que ya rebasaron a la ley pero a todo lo que da muchos, ¿no? Sí, efectivamente, se ha avanzado mucho en materia jurídica respecto a las personas que tienen ciertos grados diferentes a los demás. En este sentido, inclusive, hay ya algunos estímulos fiscales para la gente que contrata a personas que tienen condiciones diversas, se les da el estímulo fiscal e inclusive el Estado pone una parte para ayudarlos a que sigan creciendo y sigan desarrollándose plenamente. Creo que aquí se pierde un poco el sentido incluso de la ley en el sentido de que si bien la familia es la célula de ayuda primordial, hay, como lo dijo Rafa, hay límites. No puedes permitir que esa ayuda sobrepase Manuel su condición en la que está ahorita intentando sacar a todos adelante, Teresa. Entonces, sí se tienen que romper algunas veces los lazos familiares cuando no te aportan, sino que te perjudican y más en este caso que la violencia no solamente ha sido verbal, o sea, Jesús ya escaló a la violencia física de una persona que tiene condiciones diferentes y esas condiciones le tienen que hacer más protección. Y la golpeó embarazada, te recuerdo. aún peor todavía. Más grave. Porque estaba en su condición de embarazo más su condición física que ya tiene, entonces sí es muy importante que sepamos nosotras como mujeres que nosotros tenemos muchos derechos, somos protegidas especialmente por la norma solo por ser mujeres, porque venimos, como lo dijo Rafa, de un antecedente de violencia machista hacia las mujeres que ahora se está intentando equilibrar, pero de nosotros depende que ese equilibrio se dé. De nada sirve la norma si nosotros no la hacemos valer. Así es. Ahora, tienes un gran soporte, bueno, tus hijos lo son, pero Manuel da la vida por ti. Es tu hijo, es tu sangre, es tu carne, entonces ¿cómo está eso de que, pues en todo caso que se vaya Manuel en lugar de... No, no me puede poner entre la espada y la pared. ¿Quién te están poniendo entre la espada y la pared? José. No, yo lo único que quiero es que se vaya, es lo único que quiero. José le dices a Manuel. Se llama José Manuel. Ok. Pues no se trata de elegir, se trata de ser inteligente y de tomar decisiones que ayuden a todos y que realmente hasta protejan a tu familia, incluyéndote Tere, por Dios. Tú dices que estás entre la espada y la pared. ¿Quién es la espada? Pues yo creo que... Yo lo único que quiero es que seamos una familia. Es lo único que yo pido. Son una familia. No, mi hijo no lo acepta. A ver, ¿tú crees que tu hijo se ha ganado, más bien, ¿tú crees que Jesús se ha ganado el que Manuel no lo quiere acerca? ¿Qué ha visto Manuel, tu hijo, a lo largo de tantos años? Dígale. Cuéntale. Lo que me ha golpeado, cómo me ha tratado. ¿Qué más? Pero él cambió. ¿Qué va a cambiar? Cambió. Cambió 25 años. Y no cambia, mamá, es un drogadicto que va a cambiar. Pero es tu papá, hijo. Tere, Tere, Tere. Sí, es su padre y como padre tendrá un lugar especial. Pero eso no quiere decir que tenga que estar él solventando todos los gastos de su padre. A ver, en 25 años, ¿qué cambió? ¿Te dejó de golpear? ¿Te dejó de humillar? ¿Te dio gasto? ¿Cumplió con sus obligaciones? ¿Y entonces en qué cambió? ¿Por qué? En nada más que... Ah, es que ahora nada más el bullying y todo lo hacía, pero consciente. O sea, no inconsciente, sino consciente. No había ningún efecto de droga ahí. Pues más peligroso, Rafa, porque entonces la violencia no venía precisamente justificada por la sustancia, sino por la psique, yo creo. Y eso es algo que tenemos que entender muy claramente. A veces mal relacionamos una cosa con la otra, ¿no? Si una persona tiene depresión o algún trastorno grave de personalidad o algo y creemos que es la sustancia la que los hace agresivos y violentos y aquí en este caso estamos viendo que son dos cosas separadas. Por un lado es el consumo y por otro lado es la violencia que ha estado presente siempre. y esa no puede permanecer. Es muy importante cuidar que ese entorno esté libre de violencia. Nadie merece estar teniendo violencia al interior de la familia y hay que hacer algo y lo único que podemos hacer es poner límites. Ahora, yo sí quería preguntarle a Teresa específicamente porque comentó que se le había golpeado a Jesús en el anexo. ¿Esto tuvo alguna consecuencia legal? ¿Hicieron algo? ¿Hablaron con los médicos? ¿Se dio una explicación? Y preguntarle a Manuel, ¿tú viste que hayan golpeado a Jesús, a tu padre, en el anexo? ¿Tú supiste algo al respecto? Nada. Nada. Entonces eso le dijo tu papá a tu mamá, a Teresa. Quién sabe, Rocío. Yo nomás cuando llegué estaba ahí. ¿Te reclamó? ¿Te echó pleito? Sí, porque en el primer día que yo la anexé, normal días, normal, el segundo día mi mamá estaba muy preocupada por mi papá y mi mamá me dijo oye, es que ya no está mi papá. Dijo yo, perdón, perdón, disculpa. Mi papá. ¿Dónde está? Es que no ha llegado. Yo le dije, porque yo ya estaba cansado de él, yo le dije, no, pues yo creo que está en su trabajo, ¿no? Yo me imagino, usted no se preocupe, ella sabe que es un hombre de calle. Después, al siguiente día, en la noche, se preocupó demasiado por él. Ella la veía muy preocupada, ya la veía muy tensida. Yo con él, yo ahora sí ya le dije, mire, mamá, yo ya lo anexé, lo anexé. Sí. ¿Quiere? ¿Lo quiere ver? Vaya por él. Y fue por él. ¿Fuiste por él? Me cobraron tres mil quinientos por sacarlo. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué es tu papá? Es mi esposo, ¿qué quieres que hacer? ¿Pero por qué lo anexé? Tu abuelita siempre me lo ha dicho. Siempre me lo ha dicho. Pero es que es un hombre. Que el hombre lo debemos de apoyar en las buenas y en las malas. Pero un hombre. Su papá te está pasando por un duelo, por el duelo de tu madre. Tere, Tere, no, es que no pude evitar. ¿Y cuándo fueron las buenas, oye? ¿Cuándo fueron las buenas? A ver, está conmigo. Me apoya. A ver, ma, escúchame. ¿Qué pasa si un día mis hermanos no están en la casa y yo no estoy y un día llega todo amoneado? ¿Usted sabe que una persona alcohólica y toda amoneada se desconoce el mismo y la llega a tocar y la mata? Así es. No, no va a pasar eso. ¿Por qué no? Una persona alcohólica. ¿Ves el futuro o cómo? Él ya me prometió que va a cambiar. A ver, Tere, Tere, ¿cuántas veces te prometió que iba a cambiar y no sucedió? Sí, nunca. Hace cinco años, ya no se drogaba. Me acabas de decir que ya sin drogas te seguía maltratando y seguía dándote mala vida. pero así a golpes no. Ah, a golpes no. Ah, bueno. O sea, fíjate nada más, no, es que nada más sí me estaba buleando todo el tiempo como si la psique no importara, Rafael. O sea, como si de verdad nada más, este, mientras no me marques, pégame, ¿no? O agrédeme, pero no me pegues, por favor. La violencia física es algo que no puede pasar. Eso es algo que definitivamente tiene que llevarnos a hacer acciones legales, familiares, es súper importante, pero la violencia comienza con lo psicológico y siempre les digo, la violencia avanza con una aparente bandera del amor. Ay, es que yo te quiero tanto que entonces, para qué trabajas y quédate aquí y tú no sirves de nada y algo que normalmente marca la violencia intrafamiliar es que la persona violenta le dice a la otra que no puede, que no es suficiente, que nadie la va a querer, que nadie la va a apoyar o todo este tipo de cosas. Es muy importante que no haya violencia ni psicológica, ni patrimonial, ni de ningún tipo. Eso es algo donde tenemos que poner límites sí o sí y se le puede seguir apoyando a una persona de muchas maneras, incluso institucionalmente, pero hay que poner límites, hay que poner límites. Y además, ella se tiene que cuidar, proteger. Tere, a ver, Tere, Irma, a ver, tú que eres abogado, explícale por favor a la señora y explícanos a todos, ¿qué vale más ante la ley? ¿Una denuncia por violencia psicológica o una violencia por violencia física o ambas? Valen igual. Pues claro. O sea, la violencia es violencia vicaria, familiar, en contra de la mujer, psicológica, física, la violencia es violencia y eso lo tenemos que aprender. Una vez que aprendamos que la violencia, como dice Rocío, sí me pegó, pero poquito, o sea, nada más me dio, me pegó aquí. O sea, entonces sí está bien. No, así no es. La violencia es violencia y nosotros tenemos que ir a denunciar cuando hay violencia. Y más en este caso, Tere, que tú estás a cargo, hay dos niños menores según entiendo y aún está Manuel en el seno familiar. Al final de cuentas, tú estás a cargo de tu familia y la primordial obligación como mamá, creo que todos debemos de entenderlo es proteger a nuestros hijos. Más cuando son menores y no tienen la capacidad. Manuel ya se protege a sí mismo, pero tus otros hijos no, pero dejaste que lo lastimaran mucho. Entonces, como mamá, tú también dejas mucho que desear porque no tuviste la valentía de hacer valer los derechos, si no tuyos, los de tus hijos, aunque primordialmente debiste de hacer valer los tuyos para poder hacer valer los de los hijos. Y si no los proteges, ¿tú quién los va a proteger? O ahora te dices que tienes que proteger a Jesús. Jesús es un hombre hecho y derecho que se puede proteger y que si está en las drogas, por el tema que sea, fue porque así lo decidió. Sí es una enfermedad, pero es una enfermedad que decides tener. No es una enfermedad que llegó genéticamente o que llegó por cualquier otra cosa. Tú decides tener esa enfermedad. Consecuentemente, él puede protegerse. Tu obligación es proteger a los que no pueden protegerse. No puedes dedicarte a querer ser mamá aparte de ser esposa, ser paño de lágrimas, ser de golpes. Ahora ser la mamá también de tu esposo. Yo creo que sí necesitas mucha ayuda, que te podría decir Rafa, pero mucha para que te des cuenta que todo lo que has hecho no ha sido bien hecho. Manuel como se le queda viendo a su mamá así como, ¿entendiste? Porque mira, te voy a dar un ejemplo. Yo no digo que tú seas mala madre, has aguantado demasiado y no deberías. Fíjate nada más cómo para que te quede más claro. Con tu propio ejemplo te voy a dar ahí algo que pensar. ¿Desde cuándo recuerdas que tanto tu mamá, tu abuela y hasta tu suegra te han dicho que eres de inútil para abajo porque no voy a numerar ni quiero? ¿Desde cuándo? Mi madre de toda la vida. Esa es violencia psicológica. Fíjate nada más, ¿te dañó o no te dañó? Sí. Mujer, nada más te lo dije y estás llorando. Yo por eso ya ni siquiera quiero seguir metiendo el dedo en la llaga. Pero ese es un ejemplo, perdón por hacerlo, pero es necesario en ti. Yo ya no quería volver con él. Pero volvió con él. Pero mi madre me decía que yo... Bueno, ahora, ¿cuántos años tienes? 48. Ok, 48. Desde los 18, desde antes, pero desde los 18, tú tienes derechos y puedes decidir lo que quieres y no quieres. Con quién estar y con quién no. a veces como menor de edad te obligan a hacer cosas que no deberían, pero hay leyes que aún siendo menor de edad te protegen y te protegen más que al resto. Pero ahora, mujer, quien te tiene que proteger eres tú misma. No solamente tu hijo, no solamente los demás, sino los límites los tienes que poner tú y no nada más con el papá de tus hijos, con Jesús o con tu mamá o con tu abuelo, con todo el mundo. Y a propósito de... persona que se ha dado cuenta de todo esto, pues Antonia, hermana de Teresa, pues no sé si... Creo que le he dicho hasta el cansancio que ya, por favor, pare, que deje de estar permitiendo tanto abuso en su contra y pues no, no parece querer entender. Adelante, Antonia. Vive en esa casa también con sus nietos. Siempre he defendido a mi hermano, pero este ya se salió de control. Ella no entiende que todo lo que hace mi sobrino es por su bien de ella. Lo que me molesta es la falta de respeto de mi cuñado porque ya ni mis nietas pueden salir al patio a jugar porque el señor ya se está drogando. Yo sé que a mi mamá nos dio la casa para las dos, pero si ella sigue de aferrada con su marido, mejor que le vaya buscando ya para otro lado. Bienvenida, Antonia. Tú eres la abuela de esas chiquitas. De las... De mis nievecitas. Seis y cuatro, ¿verdad? Seis y cuatro añitos, Rocío. ¿Y tus nietas han visto de casualidad a Jesús con esa droga? Sí, Rocío. Desgraciadamente... ¿Qué te dicen? Van y me dicen, mi tío, ¿qué está haciendo tu tío? Trae algo, dice, y le hace. Le digo, ay, mis niñas, métanse, métanse. ¿Y qué hago, Rocío? Yo ya me cansé de hablar con mi hermana, ya le dije, ese hombre no es bueno, entiende. Te preguntan qué es y qué les dices. Y les digo, pues, se está sonando la nariz. Este, no sé, a lo mejor ese alcohol se sintió mal y para que reaccione. A ver. O sea, yo les tengo que inventar cosas. Ahí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué deben hacer, Rafa, las personas que están en una situación como, bueno, la de Antonia, la de todos, la que están viviendo en esa casa? ¿Qué explicación le tienes que dar a los niños que no son nada tontos? No, por supuesto que no y todo lo contrario. Evidentemente, hay que hablarles con la verdad porque además ellos finalmente al estar viendo esto, al estar en este contexto y también por motivos de herencia, tienen un riesgo y tienen que entender que eso que está haciendo es muy peligroso. Es súper importante que entendamos que los inhalantes, ¿no? Lo que popularmente llamamos como la mola, la mona, el tíner, este tipo de sustancias lesionan más que otras sustancias, más que otras drogas, nuestro cerebro y es algo que nunca jamás debemos de hacer y eso es algo que sus hijos deben de conocer lo antes posible. Esto, sobre todo, antes hay que entender que la familia como adultos que son ya deberían de haberse puesto de acuerdo de qué vamos a hacer, cómo vamos a cuidar a los niños, qué les vamos a decir cuando pregunten cómo estamos protegiendo el entorno, pero no hay que estarles inventando que las cosas no son como evidentemente son, porque entonces se rompe la comunicación. ¿Para qué le pregunto a mi mamá si además me va a decir mentiras? No, ¿y por qué? O sea, exacto, ¿por qué me está mintiendo mi mamá? Yo tanta confianza que le tengo y ¿por qué me está contando cuentos chinos cuando yo estoy viendo que ni se está sonando la nariz ni está haciendo nada de lo que me dice? Porque además, qué chistoso, o sea, está haciendo eso y se transforma, ¿no? O se ausenta o se queda por ahí en el viaje. ¿Por qué se sale al patio para sonarse la nariz? O sea, los niños no son tontos y tú lo sabes, Antonia. Entonces, yo creo que sí deben unirse para ponerle un hasta aquí ya a Jesús. Ay, Rocío, a eso vengo yo también, a que me ayudes. ¿Estás de acuerdo con Manuel? Claro. Con tu sobrino. Yo siempre he apoyado a mi sobrino. Dices que me quieres, pero no me apoya. Yo de verdad, mira lo que mi sobrino, el esfuerzo que hace tan enorme por apoyar a su madre, por apoyar a sus hermanos. Él se privó de seguir estudiando, de ser alguien. ¿Por qué? Pero ella no entiende. Es alguien y tiene su negocio. Le va muy bien. Bendito Dios. Pero sí tuvo que renunciar, ¿no? A continuar con sus sueños o sus estudios por apoyar a sus hermanos. O sea, sí les ha dado prioridad y, perdón, pero algo también, hay muchas cosas que aplaudir de Manuel, pero una más es rompió patrones. Porque, ojo, puede tener, o sea, puede mostrar en la genética este tipo de situaciones, una predisposición, pero también nosotros en estado consciente decir, a ver, espérame tantito, ¿no? ¿Verdad? Sí, totalmente. Son factores, por un lado, genéticos de nacimiento, por otro lado, ambientales, y precisamente por eso estamos poniendo el énfasis en cuidar a los menores de edad, porque queremos protegerlos de que esto suceda. Claro. Pero si hay un factor genético y efectivamente, Manuel, qué bueno que no estás repitiendo estos patrones. E incluso te diría yo, sin entrar en mucho detalle, yo hasta donde entiendo, tú en este momento no tienes hijos, ¿correcto? No. Pero si el día de mañana tú quisieras formar una familia, te recomendaría mucho platicar con un doctor que es experto en genética antes de empezar a formar una familia. ¿Cuáles son los riesgos y cómo se pueden prevenir? No voy a ahondar en eso, pero sí es importante entender que ahí estamos compartiendo muchos riesgos y qué bueno que se rompieron patrones hoy. No, y qué bueno lo que nos estás diciendo, porque es una forma también de amar, no solamente a nos, sino a los que queramos invitar a este mundo y no traer ya predispuesto algún gen o alguna condición de la cual pues nos vamos a lamentar el resto de la vida y sobre todo vamos a estar viendo en ese ser que tanto amamos. O sea, ver sufrir a una persona, pues hay que evitarlo al máximo, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer, Antonia? Ay, Rocío, yo la verdad quiero que se vaya mi cuñado de la casa. Yo ya no lo soporto, ya no lo tolero, pero mi hermana está cegada, o sea, se ciega. A ver, la dueña de la casa es... Mi madre. Ok. ¿Y cuántos años tiene tu mamá? 75 años. Ok. ¿Y qué dice tu mamá sobre que esté viviendo Jesús en su casa? Pues ella, ahorita sí, tanto a tanto, no la metemos porque ella está enferma. ¿De qué? Ella es diabética, hipertensa, ahorita, pues la verdad, mi madre entra en una depresión. Pero se da cuenta de todo. Sí. ¿Entró en una depresión por qué? ¿Causada por...? Por su enfermedad. Ok. Y por ver, a veces se escucha los problemas de mi hermana. Pues yo más bien me voy por los problemas, porque la enfermedad, o sea, y más la diabetes, es controlable. O sea, si la monitorean correctamente, si van al médico, si toman sus medicamentos y demás, puede llevar una vida prácticamente normal. Pero claro, si el entorno no es apto, pues la señora se va a sentir incómoda, mal, y aparte en tu propia casa, imagínate, Rafa. No, pero esto es súper importante que lo marquemos porque está muy extendida la idea de que una persona enferma, en una condición como diabetes, no hay que asustarla, no hay que molestarla. ¿Cómo no? Por supuesto que sí, porque mientras más involucremos a todos los miembros de la familia, especialmente a quien es el dueño de la casa, a quien es la dueña de la casa, pues más rápido resolvemos los problemas y no nada más lo estamos haciendo largos. Es muy común que pensemos esta idea de no, pero que no vaya a recibir emociones fuertes. No. No, no, que haga ejercicio, que coma bien, que vaya a su doctor, pero claro que le tiene que entrar a los problemas familiares. Así como a los menores de edad hay que decirles la verdad, pues a los mayores de edad también, a los adultos mayores también, la verdad es para que todos podamos dialogar. Se lo platicaba yo a Teresa hace algunos cortes. comunicación y límites. No estamos poniendo ni comunicación ni límites en esta casa. Entonces, claro que hay que abrir el tema y por supuesto que se vale atender la salud de todas las personas, ser considerados, hacerlo adecuadamente, no hay por qué exponer a violencia a nadie, ni mucho menos, pero hay que hablar las cosas como son y no le va a pasar nada por tener diabetes y enfrentarse a un problema que hay que resolver. Claro, y además es la que tiene que decidir legalmente, pues es la dueña de la propiedad, ¿no, Irma? Sí, efectivamente, además que Jesús está cometiendo un ilícito, que es la corrupción de menores. Te voy a interrumpir porque aquí está Jesús y yo la voy a hacer pasar, claro, para que te escuche, porque digo, no es lo mismo que se lo diga cualquier persona incluyéndome a que se lo diga una autoridad como Irma Juárez, ¿no? ¿Quién es abogado? Adelante. Mi hijo no me acepta, él vive del pasado y no me puede perdonar. Mucho tiempo he mantenido a mi familia, ahora es tiempo de cosechar lo que sembré. Mi hijo no tiene ningún derecho de juzgarme, estoy sufriendo la pérdida de mi madre, merezco respeto a mi dolor. Jesús, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Nadie tiene derecho a juzgarte, pero tú sí tienes derecho a violentar a los demás. Escúchame antes de responder, no me atropelles con tus palabras, es para mí muy importante que escuches y a propósito de escuchar, te presento a Irma Juárez, abogado y a el doctor Rafael López, nuestro psiquiatra. Ahora sí, te invitamos a pasar y ahorita dices todo lo que tienes que decir porque Irma nos estaba informando acerca de qué derecho tiene la dueña de la casa, que es tu suegra, a decidir en algún momento que tú no estés, que no vivas ahí porque estás violentando no solamente a todas las personas que viven ahí, que son 13, sino incluidos menores de edad. Sí, efectivamente, los menores de edad estás cometiendo un delito que se llama corrupción de menores. El tipo penal especifica claramente que el consumir estupefacientes delante de menores de edad o bebidas alcohólicas es corrupción de menores. La corrupción y más porque están en grado de consanguineidad, porque tus hijos son menores y tus sobrinos también son menores. Consecuentemente, tienes una línea de sangre hacia ellos y eso todavía hace que el delito sea aún más grave porque justamente la familia es la que debe dar el buen ejemplo y debe orientar a los menores para integrarse a la sociedad. En este caso, tú los estás corrompiendo al consumir delante de los menores estupefacientes. ¿Esto a qué va? Con independencia de que la dueña de la casa determine o no tu salida del inmueble, si alguno de ellos en protección de los menores que debe de hacerse va y presenta una denuncia, tu salida va a ser inminente. Con independencia de que la dueña determine o no tu salida que supongo que la va a querer. Claro, ahora, ¿qué derecho tiene Jesús en decidir o hasta decirle a Manuel que el que se tiene que ir es él? No, ninguno, ninguno, ninguno. Al final de cuentas, Manuel está asumiendo una obligación que es solo tuya, que es la obligación alimentaria inclusive porque Manuel está asumiendo el alimentar a toda la familia cuando hay menores de edad que debería ser única y exclusivamente de los padres. Tú no la estás cumpliendo y Manuel viene y asume ese papel que no le corresponde si no te corresponde única y exclusivamente a ti. No puedes tú pedirle que él salga del domicilio. A ver, Jesús, ¿cómo está eso de que vas y aportas 50 pesos? Cada que puedes, cada cuando puedes. Yo necesito saber cada cuando puedes. Pues cuando tengo trabajo, Rocío. Ah, ¿y cada cuando tienes trabajo? Ahorita el trabajo de albañilería está muy escaso. Ajá. Muy escaso, Rocío. Mira lo que diga mi dedo, jamás. Perdóname, pero no, se sigue construyendo. Oye, lo que anda uno preguntando, ¿recomiéndame un buen albañil o no? Sí. A ver, está escaso, yo no sé dónde, porque si te vas a Acapulco hay un chorro y lo que más se necesita es mano de obra. Pero es que en realidad no saben, me pueden juzgar a mí, Rocío. No, no te estamos juzgando. Pero me están criticando, me juzgan, sin saber el dolor que yo tengo. Te estamos criticando, estamos hablando algo de ti que no sea cierto. Ellos no me entienden. Este niño, tu hijo, es mi hijo. Por el cual comes Pero este niño se ha portado muy mal y me ha faltado al respeto. No me digas. Imagínate, Rocío, que hasta me aviente un taco y me diga que soy un parásito. Él tuvo mucho de mí cuando yo me junté con su mamá. ¿Cuántos años tienes? 50. Legalmente no tiene ninguna obligación él contigo, ninguno de tus hijos, de pasarte manutención. ¿Lo sabías? Pero yo creo que lo que coseché lo tengo que cebrar ahora, Rocío. No, mejor no. A ver, ni más. Tú te callas, tú te callas. Tú te callas. Antonia, tantito. Mira, ni digas eso porque te van a caer a patadas todos. Pero es que es fácil criticarme, es muy fácil. En realidad, ustedes no saben el motivo por qué yo me estoy drogando. Sí, lo sé, por la pérdida de tu mamá. Pero tú sabes qué es perder a una madre. Claro que sí, porque yo perdí a la mía y ¿sabes cómo la honro? No metiéndome cosas ni haciendo las cosas que a ella le avergonzaría verme hacer, sino todo lo contrario. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estás honrando a tu mamá? Rocío, pero no nada más de agarrar y nomás solo una, dos, tres, olelas y eso es... No, Rocío, yo sé que en este momento lo puedo dejar. ¡Ah! Sí, lo hice durante 20 años, Rocío, pero es como le digo yo a esta Teresa, ella es el amor de mi vida. ¡Dios mío! Ella ha estado las buenas y las malas conmigo, Rocío. El amor de tu vida. Es el amor de mi vida. Mira, yo no sé si Teresa te cree, ¿ok? O qué tan manipulada la tengas, pero yo sí te voy a decir, ¿cómo te atreves a decir semejante barbaridad cuando tú mismo no te amas? Porque, perdón, pero realmente lo que dijo Irma hace un rato es verdad. Tú decides si te drogas o no. Puedes andar con un chorro de gente que lo haga y si tú decides que no, yo creo que es la muestra más grande de amor que puedes tener a tu propio cuerpo, a ti mismo. Entonces, ¿cómo si no te amas tú? Es que es como te lo digo, Rocío. ¿Y a poco el amor de tu vida le dices inútil, la golpeas, la golpeaste embarazada? Porque me sacaba de mis casillas, Rocío. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es como ahorita con este chamaco. Oye, todo es culpa de Teresa. Estoy cambiando, Rocío. No me digas. Pero es como te lo vuelvo a decir. Ah, está cambiando. Sí, va a cambiar. Sí, va a cambiar. Mira cómo está. No te callas. Estás mal y te callas porque soy tu padre. Aunque no quieras, me mereces. Señores, el respeto se gana. Apréndete a la que te va a salir. ¿Y si tú no has respetado? ¿Por qué me juzgas? Por favor, Antonia, si tú nunca has respetado a tu familia, ¿por qué? Perdón, una falta de respeto. Aquí está la licenciada, y también tengo un psiquiatra para que nos apoyen. A ver, si tú nunca has respetado a tus hijos y has incumplido con tus deberes primordiales, que son mantenerlos, darles escuela, o sea, los derechos básicos. Lo hice de pequeño, Rocío. Hace lo que puede. Hago lo que puedo, Rocío. Hace lo que puede. Hace lo que puede. Hino y con de veras mi vergüenza. No la aceptas. ¿Por qué es circo? ¿Por qué es circo? Mi mamá ya la tiene desafectada, ya la tiene lavada el cerebro. ¿Qué pasa que tú es una vieja metiche? ¿Eh? Siempre le estás lavando la cabeza a tu hermana. Señores, 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 a ver, por favor, ya metiche, ya, este, se han dicho de absolutamente todo, pero al final del día, oye, tú sigues disponiendo quién vive y quién no vive en esa casa y tú, este, ¿qué le pagaste a la señora? Rocío, lo que es de Teresa es mío. Está derrimado. Pues, ¿qué crees? Como su esposo creo que también tengo el mismo derecho. Oye, espérame, espérame, te tengo una noticia. ¿Qué crees? La casa no es de Teresa. Pero es de mi madre. Es de mi suegra. Pues, sí, entonces es de tu mamá. Pero ella no. No es tuya, ni de Antonia, no es de ninguno de ustedes. Pero no con ese tipo de problemas y recuerda que mi madre está enferma. Tú también estás enferma. Gracias a él. A mí también le das problemas. A mí le das problemas. Esa es. Esa es. Ha sido ese problema de que siempre están discutiendo. Antonia, por favor. Mi amigas tiene. Nunca falta la casa. Nunca falta la casa. Mi amigas tiene. No tiene conocida. Quido un terreno de mi compadre. ¿A qué le llamas amigas? A mí, o sea, me picaste la cresta. Como dicen por ahí. No. No. O sea... ¿Pero a qué te refieres con amigas? Amigas de mujeres. Fácil. Nunca he faltado a la casa. ¿Cómo sabes? Porque nunca ha faltado a la casa. Siempre está ahí. Yo sé que sí ha faltado, ¿no? Sí. varias veces. No las aceptas, no las aceptas. Dilo, ¿cómo es? Escúchame. Porque se va a cuidar el terreno. ¿Qué verás? Ya les pagan. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con mi compadre? No me voy a cuidar el terreno. No hables. Ok, a ver. Tú no hables si no sabes. Me dieron donde me duele. ¿Por qué? A ver. Porfa, espérate tantito. Sí, Rocío. Por favor. Bueno, sí. ¿No tiene amigas? No. ¿Quién es Vanessa? Vanessa. No sé de quién me estén hablando, Rocío. ¿No sabes? No, Rocío. Yo siempre le he sido fiel a mi gordita preciosa porque siempre me ha apoyado. Dulce, caramelo, tu gordita preciosa, ¿verdad? Pero Vanessa es la persona a la que tú le das 1,500 pesos a la semana, que yo no sé de dónde los tomas, a la que además le da... ¿Qué? Eso es mentira, Rocío. ¿No los tiene? ¿Sabes de dónde los agarra? De lo que te deja a tu hijo. Vas a tener mucho tiempo para explicarle a tu gordita preciosa el amor de tu vida, capullo de tu corazón, quién es Vanessa. Porque si no lo haces tú, pues lo voy a hacer yo. Así de sencillo y así como tiene que ser. Bueno, te pregunté que quién es Vanessa. Vanessa, no la conozco, Rocío. No. No la conozco. No la conozco. ¿Quién crees que puede hacer? Sabe mi gordita hermosa que siempre le he dado un respeto y siempre he estado con ella. O sea, que no le has dado dinero. No, Rocío. Semanalmente. No, no le he podido dar dinero porque ahorita, como te lo vuelvo a decir, está muy bajo el trabajo. Oye, eso... Y lo que me dan es porque mi compadre de Estados Unidos le estoy cuidando un terreno y ella sabe que constantemente yo en el día no me puedo salir al sol. Mira, cuando dices que vas a cuidar el terreno, pues yo no sé si es el terreno de Vanessa porque yo sé que no cuidas absolutamente ningún terreno. ¿Has ido tú al terreno? No. ¿Y lo has visto ahí cuidando el terreno? No, no, porque por mi trabajo no puedo. ¿Y el terreno que le pagan por el terreno, por cuidar el terreno, ¿tú lo has visto? No. ¿Te da algo? Pues sí, de ahí me va rolando los 50 pesos. Así lo que... Solo 50 pesos, fíjate nada más. Tú te callas. Si tú eres una mujer buena forma, tú sabes trabajar. Antonio, no sé qué vienes a alegar ahora y tú, chamaco, ¿ahora qué pasó? ¿Y tú, señor? Yo creo que me merezco respeto porque soy tu padre. Jesús, 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 Jesús. Te callas, porque lo que va a pasar es que me voy a parar y te voy a dar una cacada. Jesús, Jesús, Jesús. ¡Levántate! Tú eres nada, tú eres nada. Cállate, me merezco respeto. Te sientes. Con respeto. Manuel, por favor. Tu madre por eso está enferma, por tu culpa. ¿Te sientas? ¿Te sientas? ¿Te sientas? Cállate. Escúchame. Inútil. Te vuelves a levantar de ahí y te voy a sacar de aquí. Ahora. Es que ya me harté, Rocío. Yo también. Ya me harté de que me digan parásito. y por eso viene la sorpresa. ¿Quién crees que está aquí? No sé. Vanessa, a la que no conoces, ha estado escuchando absolutamente todo. Adelante, Vanessa. Oye, ¿qué es esto? Es sí. Adelante. Descarado. Rocío, dile para mi fuerte. No. Suéltala. Ven. Suéltala. Ella sabe que siempre te he sido bien. Que la sueltes. Siempre te he sido bien, Rocío. Suéltala. Ahora ya nos vas a... Suéltala o traigo seguridad. No. Ya veo lo que se... Suéltala o traigo seguridad. Oye, ¿la estaba? ¿Quién es el señor, Vanessa? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, hermano. Molesta. Molesta, ¿por qué? ¿A ti y yo ya habíamos hablado? ¿Tú también te agarras el brazo como de cochinita de puerco? ¿Ese es un cochinito de puerco? Pero a mí es un amor. Digo, manita de puerco. Pero ahorita me vine a enterar de tantas cosas que es un drogadicto. Y más que nada, explota a su mujer el dinero que me lleva a mí. Se lo quita a su mujer. No, se lo quita a sus hijos. A su hijo. Es porque él es... Es a él al que le quita. Nunca le he quitado nada. A ver, ¿cuánto te da la semana? Mil. Quinientos. Ok. ¿Y de dónde te dice que saca el dinero? Pues porque él trabaja. No trabaja. Trabajo, Rocío. Pero ahorita me vine a dar cuenta que es un drogadicto. ¡Cállate que trabaja! Por favor. ¿En qué se supone que te ha dicho que trabaja? Mira, lo que hagas. Pueden callarse, por favor. Me ayudan callándose. ¿En qué se supone que trabaja? ¿Albañil? Ah. ¿En dónde? ¿En un terreno? Ah. ¿Ese terreno de quién será tú? Porque no, no trabaja. Te digo que es de un compadre, Rocío, que me manda... O sea, yo se lo cuido. ¿De nombre? Rafael. ¿Número telefónico? No sabría decirte porque... ¿En dónde está? En Estados Unidos. Localizado en... En Nueva York. ¿Qué? Ah, Nueva York. Sí. Tienes como... ya tu cuartada perfecta, ¿verdad? Yo sé que no existe el tal compadre que te va a estar apoyando para que tú hagas este tipo de cosas. ¿No que no conocías a Vanessa? Sí la conozco. Ah, ¿sí? Porque acuérdate que tú y yo ya habíamos hablado. Tú y yo ya habíamos hablado. Sí, yo lo sabía. Sabía que tenía a su esposa. Sí, lo sabía yo. Sí, pero en ningún momento me dijiste tú que eras un drogadicto. Si tú lo sabías que siempre en mi trabajo tenía que llegar a pintar saguanes. Es todo lo peor que puede existir de hombre y de persona. Tú te callas, ya te dije que te calles. Él de verdad... ¿Qué pasó con los saguanes? ¿Qué pasó con los saguanes? ¿Es que pinta saguanes, Rocío? Tengo que... O sea, limpiarlos y luego pasarles una estopa. Tú no vales nada. Tú no vales nada. Como hombre, no vales nada. Mantiene. Eso no me decías. ¿Cuántos hijos tienes, Vanessa? Porque no me gusta trabajar. ¿Vanés? ¿Eh? Quería que me mantuvieras. Que me mataras el hambre. Y lo lograste. Porque tú como hombre, no vales nada. Tú como hombre, no vales nada. No vales nada. A ver, Vanessa. Vanessa, lo que acabas de decir, híjole, no me encanta para nada y no nos pone a las mujeres en un muy buen lugar. Así que digas, ay, le voy a aplaudir. ¿Cómo que yo quiero que me mantengas porque no me gusta trabajar? Pues sí, es para lo único. Que sirve. Porque él como hombre, no sirve. Eso no me decía Sara en la cama. ¿Tienes dos hijos? Sí. ¿De qué edades? De 13 y de 11. Y entre esas cosas que te gustan, ¿no te gustaría ir ante un juzgado y pedir por la manutención de tus hijos? ¿Buscar a los padres de tus hijos? No, Rocio. Yo así estoy bien. ¿Sí? ¿Yo para qué quiero? No. No, si no lo hago por ti, lo hago por los niños. No, yo no quiero. Yo así soy feliz. Ah. ¿Sabes que estás violentando los derechos de tus hijos? Pues no me interesa. No me importa. Fíjate, si a una madre no le duelen sus hijos, ¿qué le duele, Irma? Nada. Pues nada. Nada. No le duele nada. Absolutamente. Si no es capaz de defender y hacer valer los derechos de los menores, mucho menos se hará valer ella como persona. Claro. Eso es una realidad. Exactamente. Fíjate nada más. ¿Sabías que el señor está casado? Sí, sí, yo lo sabía. Y aún así te metiste en la relación. ¿Y para qué? Pues porque él fue y me habló bonito y me llevó hasta mariachi. Ah, hasta mariachi. Y a ti matándote de hambre. Mira. El día de mi conferencia no era feliz. Pero cállate. Por favor, por favor. Cállate. Manuel, Manuel, tranquilízate. Manuel, Manuel, tú tranquilo, por favor. ¿Escuchaste? 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 ¿Quién te dio el dinero para el mariachi? ¿No me llevaste mis rolas? ¿Te los llevé? Para pedirme que yo fuera tu novia. Pero tú y yo creo que habíamos hablado y habíamos quedado en un acuerdo. Habíamos hablado de que tenías esposa más no de que eras un drogadicto y yo era hasta ratero. No, no soy ningún ratero. ¿A quién la juntaste? ¿A mí me debe de apoyar a mi gordita preciera? ¿De dónde juntaste para pagar? Me tienes que apoyar. ¿De dónde? Si vienes con un droga de ti y eres una aliviada. No le sirvas para nada. Por favor, por favor. Cuidado con lo que estás diciendo porque eso legalmente corre en contra tuya. ¿Ok? Si tú tuvieras una discapacidad, ¿te gustaría que se refirieran a ti o que te estuvieran mencionando la discapacidad que tienes? No me interesa. Pero a mí sí. Y yo soy ciudadana. Fíjate nada más. Y si yo escucho que alguien ofende a alguien que tiene algún tipo de discapacidad o alguna diferencia en su cuerpo físicamente, claro que la denuncio. ¿Cómo ves? Pues como quieras. ¿Ah, sí? Como quieras. Ahorita no te agarro de las niñas. Tú te callas. Con respeto a Rocío. Porque tú también eres mujer y tú no sabes lo demás adelante. Y respétala porque ella sí es una señora no como tú. No quieres ser una basura igual que él. Por eso están juntos los dos. Por eso están juntos. Vanesa. Vanesa. Ahorita me dices pero eso no me dejes cuando estaba conmigo. Ay, mejor callate. Tú no estás interesas, ya estás viejo. Vanesa. ¿Cuántos años tienes? Dicho que gallo viejo, mejor caldo. ¿Y? No estoy muy joven, pero tampoco estoy muy vieja. No. ¿Usted cree que yo me iba a fijar en este hombre? Tu comportamiento no es nada más porque equivalente ni acorde a una persona de 40 años. Ahora, no. O sea, a mí lo que pueda decir de mí o no me pueda decir se me resbala. Pero, ¿y los hijos? ¿Y toda esta violencia? ¿Y todo este comportamiento que está haciendo Vanesa? Por Dios, ¿no? Sí, al final de cuentas, como siempre lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, los padres tenemos que ser ejemplo. Cuando no somos ejemplo, en este caso, ella no se da cuenta que está cometiendo un delito que es discriminación y es penado. Nadie tiene derecho a discriminar a nadie, a hacer diferencias. Todos ante la ley somos iguales y valemos exactamente lo mismo. Y cuando hay menores, los papás somos los que lo hacemos valer. Tú no vales más que ella, no tienes derecho a hacer comentarios ni sobre su cuerpo ni sobre su intelecto ni sobre su situación. Debemos ser respetuosos. Eso no lo impone la norma a todos por igual. Y segundo, ¿qué ejemplo crees tú que le estás dando a los menores cuando vienes y te paras aquí a decir que tú buscaste únicamente quién te mantuviera porque no te interesa y te estás portando de esta forma? Y lo primero que tenemos que hacer una vez que satisfacemos las necesidades alimentarias es satisfacer el intelecto, la moralidad, el crecimiento y tú no lo estás haciendo. Estás incumpliendo como mamás y a tus hijos. Cualquier autoridad que vea esto te va a retirar a los menores porque no eres... Con esta conducta demuestras que no eres alguien apta para criar niños. ¿Qué se tiene que hacer legalmente para que Jesús salga de ese domicilio? ¿Quién tiene que interponer una denuncia o hacer algo? Pues cualquiera ya sea en conjunto o unitariamente pueden presentar una denuncia por el delito ya les dije de corrupción de menores porque él está corrompiendo a todos los menores que viven en ese inmueble. La señora tiene que hacer valer Teresa, tienes que hacer valer la violencia, presenta una denuncia por violencia familiar y violencia hacia las mujeres. O sea, el señor tiene tres ilícitos que tiene que pagar porque así es la ley y porque a veces como sociedad no nos gusta y siempre pobreteamos al victimario. Ya no podemos seguir portándonos de esa manera todos. Ay, pobre, es que está enfermo porque consume drogas. Eso es, reitero, eso es algo que él tiene que trabajar a sí mismo para salir de esa situación. Nadie lo puede obligar a hacer eso. Y segundo, ya, o sea, él es victimario, no es víctima. Así es. Tus conclusiones, Rafa. Teresa. ¿Tienes que ir? Señora Teresa, Teresa, ¿te diste cuenta de que te agredieron físicamente frente a Rocío, en público, frente a la televisión? ¿Te diste cuenta de que te agredieron físicamente? Eso es muy importante. Estás siendo víctima de violencia física. Eso es muy grave. Manuel, no respondas con violencia. Por favor, asesórate legalmente, apóyate en quien te está apoyando y haz lo que te toca hacer. Señor Jesús, todo lo que esté pasando, todas las quejas que quieras hacer, todo lo que quieras despotricar contra quien sea, hágalo con un profesional de la salud mental. A ver, ¿qué le dice? ¿Cómo le puede apoyar? Se vale estar enojado, se vale estar indignado, se vale sentirse traicionado por su hijo, por su pareja, por quien usted quiera, pero platíquelo con un profesional. Necesita contárselo a un profesional de la salud mental para estar mejor usted y no estar lastimando a las personas que le rodean. Es que yo no estoy loco. Gracias. Señores, únanse, hablen con tu mamá, tu mamá se va a sentir bien haciendo lo correcto, no está ignorando nada. Yo creo que también sabe exactamente todo lo que está pasando y a lo mejor está profundamente triste porque simplemente ustedes quieren tapar el sol con un dedo y quieren que ella ignore lo que está más claro. Apóyense, acudan a las autoridades, cuentan con nosotros y te voy a pedir un favor. Si alguien te ofende, sigue de largo, haz caso omiso, oídos sordos ante palabras necias. Funciona, no es solamente un dicho. Gracias por haber venido y gracias Irma, gracias Rafa y gracias público. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que mereces. No te conformes con menos. Si Dios y tú lo permiten, nos vemos mañana con más de acércate, 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 güey güey. Acércate. Acércate. Con el rocío del amanecer y el imágenes acércate. Acércate.